¿Se acuerdan del video que aquí les presentamos en el que se ve como un hombre golpea salvajemente a una empleada de una tienda deportiva en Naucalpan, que después supimos que él no era el dueño, sino era el gerente de la tienda del comercio? Bueno, pues el responsable identificado como Braulio ya fue detenido en la alcaldía de Escapotzalco en la Ciudad de México. Recordemos que el 31 de enero pasado este hombre fue cuando se le lanzó así a los golpes a esta joven, pero también es investigado, ¿qué cree? Porque presuntamente la hostigaba sexualmente antes de darle esta golpiza. Braulio ya está en el penal de Barrientos en espera de su audiencia inicial, que será este miércoles, el día de mañana, y seguramente aquí le vamos a tener los datos, más información al respecto.